Muchas personas dicen, ¿qué es ser un soldado? Eso no es nada. ¡Buah! Ir a la selva por los terroristas, ¿eso qué es? Eso lo hago yo también. Quizás podrías, pero no sé si aguantarías su entrenamiento para ser una máquina de combate. ¿Eres nuevo soldado? Pues suscríbete. El ejército de Canadá, su cuerpo especial, entrena durante el invierno con heladas de hasta 30 grados bajo cero. Entrenan sobre todo, aguantar en aguas heladas durante mucho tiempo. Si surge una misión de salvamento, en algún punto de la montaña y hay que cruzar el río, entonces hay que ir. Para ejecutar misiones especiales en Guatemala, existen los caibiles. Para ser el mejor de los mejores del ejército, entrenan 60 y acaban el entrenamiento de dos meses menos de 10 soldados. Solo los más resistentes acaban el proceso. Aguantar dos días en el agua, apenas sin dormir, cazar animales y beber su sangre, dormir sobre alambres de espino, son solo algunos ejemplos. Aguantar el dolor es su punto fuerte. El cuerpo de Kopassus, Indonesia, es entrenado para aguantar cualquier tipo de situación en la selva. Beber sangre de serpiente, no dormir y seguir con su misión, romper ladrillos con sus manos, pasar sobre cristales rotos, son solo algunos ejemplos de su entrenamiento diario. Para ser un boina verde de Gran Bretaña, debes ser duro de verdad. Su entrenamiento de 32 semanas consiste en empujar troncos tumbados en el barro durante horas, caminar horas y días sobre el barro, combates en el barro, es decir, super agotadores. Si a alguien no le gustan las rozaduras, hongos y estar lleno de barro, su mamá le espera en su casita. Además les enseñan espionaje, conducción evasiva de vehículos y defensa personal. En Corea, para ser un miembro especial del ejército, debe tener cinturón negro de taekwondo. Realizan sus entrenamientos en inviernos duros, se sumergen en el agua fría para hacer reconocimientos, hacen combates en la nieve con llaves de kraft maga y duermen en sacos de dormir en la nieve. Rompen ladrillos con su mano desnuda para dar golpes super duros a sus enemigos. La Marina de Taiwán, para los más fuertes y duros del ejército, prepara un entrenamiento de 10 semanas para convertir a sus soldados en máquinas. El soldado en calzoncillos se tumba en las piedras afiladas y debe pasarlas. El monitor encima les echa agua salada sobre sus heridas para ponerlos al límite de dolor. Aquí no hay dolor, aquí no está tu abuelita para ayudarte, y si alguien se queja, puede recibir un guantazo y es enviado a casa. Israel debe estar preparada para los ataques en cualquier momento. Shadjet 13 es preparado durante 20 meses para lograrlo. El kraft maga debe saberlo al dedillo. Desplazarse en la oscuridad, en el desierto, sin agua, comiendo incluso la arena si es necesario, y sin dormir, es su especialidad. Aguantar torturas y dolor en los interrogatorios sin decir nada, igualmente incluye en su entrenamiento. Corea del Norte entrena a sus soldados para que un soldado tumbe al enemigo con una sola mano. Para lograrlo, se despiertan a las 5 de la mañana y pegan al árbol unas 5.000 veces, además de echarle sal en sus heridas. Hacen combates de una hora al día para ser una máquina en defensa y ataque cuerpo a cuerpo. Les pegan con palos para fortalecer su cuerpo, y hacen caminatas de días para ser unas máquinas andantes por la selva. Aquí nadie se les escapa en la selva. El sistema ruso es un arte marcial, enseñado para el ejército ruso. Durante el entrenamiento, el dolor es tu único amigo en quien puedes confiar. El entrenador pega a los soldados, los trata como basura, les da patadas, insulta, grita, con el fin de hacerlos inmunes al dolor y las emociones. En la guerra, no hay compasión con el enemigo. Son máquinas de combate y no personas. Al soldado, en las primeras etapas de adiestramiento, le atan las manos, las piernas y lo tiran al agua. Además, un buzo los intenta ahogar. El soldado debe controlar su pánico y el miedo e intentar salir del agua. Si no lo consigue, se vuelve a su casita con su mamá para que lo abrace y le dé muchísimo cariñito. La segunda etapa consiste en entrenamientos agotadores. Empujar troncos durante horas, correr con colchones y correr durante muchas horas por la selva. Aguantar el dolor por si lo captura el enemigo sin decir nada, son solo algunos ejemplos. ¿Te gustó el vídeo? Pues un pulgar arriba y suscríbete para no perderte más vídeos. Mientras esperas, pincha aquí abajo del vídeo donde pone Respondalandia, donde te llevará a nuestro canal oficial aquí en YouTube, donde podrás ver más vídeos interesantes. Créeme, no te arrepentirás. Anímate y pincha a verlos. ¡Hasta pronto!